Recorriendo las calles, con su gran tupé, con zapato de ante y correa de pie. De garaje en garaje, moviendo los pies, amigos de todos, amigos de él. Sencillo, meloso, seductor de mujer. Enamorado del rock and roll, sin exceso y buen control. Enamorado del rock and roll, sin exceso y buen control. Pandillero de a pie, con su música fiel. Juventud sin maldad, pasándolo bien. Cerrando garitos hasta el amanecer. Años de transición, jugándonos la piel. Años de transición, jugándonos la piel. Enamorado del rock and roll, sin exceso y buen control. Enamorado del rock and roll, sin exceso y buen control. Enamorado del rock and roll, sin exceso y buen control. Сmiert with totes.